Procuraduría investigará su contrato en la Alcaldía de Medellín con la Universidad Nacional utilizado para apoyar a candidatos políticos. Procuraduría inició una investigación por eliminar a funcionarios de la Alcaldía de Medellín que podrían estar involucrados en presuntas irregularidades relacionadas con un contrato con la Universidad Nacional por Redacción 360 Radio. La Procuraduría General abrió indagación previa contra funcionarios por determinar de la Alcaldía de Medellín por presuntas irregularidades presentadas en la firma y ejecución de un contrato con la Universidad Nacional de Colombia que tenía como objeto apoyar las estrategias de comunicación de la Administración Municipal. Según notificó el Ministerio Público se inició una indagación previa contra funcionarios todavía no identificados de la Alcaldía de Medellín a raíz de aparentes irregularidades en la ejecución de un contrato por más de 9 mil millones con la Universidad Nacional para apoyar estrategias de comunicación de la Administración de la capital antioqueña. Entre otras pruebas, la Procuraduría requirió a la Administración Municipal copiar el contrato firmado, los informes de interventoría y los soportes contables donde se evidencien la cadena presupuestal del documento suscrito, así como las actas de los comités editoriales y técnicos que hagan cuenta del avance y ejecución de los trabajos. Con la apertura de la indagación previa, el Ministerio Público busca establecer si se cometieron irregularidades que constituyan paltas disciplinarias e identificar a los posibles responsables.